Y su rostro y ponga en ti paz. Estos hermosos versículos son un deseo de todo corazón y están en la palabra de Dios. Así que deseamos que donde quiera que ustedes vayan, siempre el Señor, como decía Moisés, vaya al frente, se levante, abra las puertas, quite todo obstáculo y que pueda reflejarse en ustedes esa luz, ¿verdad? Esa bendición que solamente viene del Señor.